Cadeleaf es el acrónimo de editor no lineal de video de Cade. Es un software que fue concebido principalmente para la plataforma GNU Linux, pero funciona con otros sistemas operativos. Los sistemas de edición y montaje no lineales ofrecen gran control y precisión a la hora de elaborar proyectos, tanto a nivel profesional como para principiantes en pequeños proyectos personales. Utiliza una interfaz similar a otros programas gratuitos de edición de video, por lo que los conocimientos adquiridos aquí son trasladables a otras aplicaciones. ¿Cuáles son los programas equivalentes para Windows? En esta página pueden verse los programas equivalentes. Ahora entremos en materia. Al abrir el programa nos aparecerá esta pantalla. Tenemos en la parte superior el menú de opciones, donde podemos crear un nuevo proyecto, abrir, guardar, hacer y deshacer, copiar y pegar. También podemos agregar transiciones a la selección y finalmente procesar, que es lo mismo que exportar el video terminado. Luego tenemos la ventana de la carpeta del proyecto. Aquí vamos a depositar todos los recursos necesarios para trabajar el proyecto. Imágenes, videos, audios, gráficos y títulos. Funciona como una carpeta del sistema y podemos agregar archivos, crear subcarpetas, ordenar y eliminar recursos, entre otras cosas. La forma más sencilla de agregar recursos es arrastrándolos desde la ventana del sistema, pero también podemos utilizar la opción más. Al lado está la ventana de propiedades. Cuando marcamos un elemento en las pistas de abajo, esta parte nos dirá si tiene algún efecto o transición así como sus propiedades individuales. Desde la siguiente ventana agregaremos los efectos y las transiciones a cada uno de los clips en las pistas de video. Y a la derecha se encuentra la pantalla de previsualización o monitor del proyecto. Es allí donde vamos a ver ya montado el resultado de nuestro trabajo. En la parte inferior se encuentran las pistas. Están organizadas como una línea de tiempo, como se puede ver por la métrica superior. Para agregar recursos a las pistas, solamente debemos arrastrarlos desde la parte del proyecto y a ellos se importarán con su duración. Una vez que los recursos han sido colocados en las pistas, los llamaremos clips. Existen pistas de video y pistas de audio. Se comportan como capas, es decir, si tengo un clip en una capa superior, se sobrepondrá a la que está abajo. Vale anotar que en la misma capa no es recomendable sobreponer clips. Es mejor colocar uno junto con el otro, pero no uno sobre el otro. Mientras no haya un clip presente en un lapso de tiempo, se obtendrá un silencio y una pantalla negra. En la parte superior de las pistas hay unos elementos de tremenda importancia. En esta pestaña salen tres opciones, pero ahora vamos a usar solamente la opción normal. Esta también la dejaremos intacta. Con esta flecha podemos manipular los clips dentro de las pistas. La tijera nos permite cortar los clips en la sección donde marquemos. Solamente la marcaremos para cortar. Una vez terminado el corte, volveremos a seleccionar la flecha. Con esta opción podemos mover los clips dentro de una pista, manteniendo la distancia entre ellos.